Amigos, bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocrata, sabemos que encontrar un par de tenis que te gusten y que también sean accesibles es una tarea cada vez más difícil. Las marcas en las que solemos confiar cada día suben más sus precios en sus nuevos modelos, además de que cada día hay más modelos. Sin embargo, aún así hay una gran cantidad de tenis que cuentan con los mejores estándares de calidad y que además tienen unos diseños bastante interesantes. Muchos de estos diseños no los conoces, estoy seguro de eso. O quizá los conoces pero desconocías que son los que tienen un mejor precio en sus marcas. Por eso los dimos a la tarea de hacer una lista y ahora presentártela. Aunque a primera vista las opciones pueden parecer escasas, aquí en Estilocracia te vamos a dar a conocer algunos de los modelos de tenis que son los únicos en cuanto a estilo y precio. No importa lo que estés buscando, seguro lo encontrarás aquí. Y antes de empezar, te invitamos a darle like al vídeo si te gusta lo que estás viendo. Recuerda que tomamos mucho tiempo en la edición e investigación de estos vídeos. También pícale a la campanita y eso nos ayudará muchísimo. Y si quieres saber más sobre tenis, te recordamos que tenemos nuestro sitio Estilocracia.com. Ahora sí, comenzamos. Eberlane. El minorista estadounidense Eberlane se está convirtiendo rápidamente en una de nuestras marcas favoritas. Realiza continuamente productos increíblemente bien hechos a partir de materiales de muy alta calidad y los vende a precios increíbles. Los tenis Kurt son el punto culminante de la colección de Eberlane. Si te gusta la moda de los años 80, estos tenis son para ti. Su silueta es clásica de esa época. Está elaborada con piel 100% de grano entero. Además, debes saber que a pesar de su precio, la marca Eberlane cuida que la piel proceda de curtidurias étnicas. También están disponibles en una amplia gama de colores por lo que se adaptan a todos los gustos. Ahora veamos el Puma Suede Classic. Llamar al modelo Suede Classic no es solo una táctica de marketing. Simplemente es difícil encontrar cualquier otro par de tenis con tanta historia. Puma no se puede comparar con los tenis de deporte incondicionales como Nike o Adidas. Aún así, no se puede negar que Puma fabrica un excelente tenis deportivo y que el Suede Classic es evidencia de ello. Estos tenis ofrecen comodidad y un aspecto único y original por un precio muy accesible. Aunque de origen deportivo, hoy en día estos tenis adquirieron un aspecto urbano innegable y para todas las edades solo procura combinarlos con las prendas adecuadas. Como anécdota, te contamos que estas zapatillas tuvieron un protagonismo innegable en los Juegos Olímpicos de México cuando Tommy Smiley y John Carlos, ambos en partidarios del movimiento Black Power, subieron al podio con su suede. La imagen es icónica todavía. Otro día te contaremos más de esa historia. Veamos ahora el tenis Clarks. Inicialmente Clarks era conocida como una marca de calzado para uso casual en la oficina. Incluso muchos lo usaban en las escuelas. Esta compañía británica cuenta con una amplia gama de calzado, que son del agrado de muchos. Si no los conoces, te invito a que los veas. Pero además de su calzado, también cuenta con una gama de tenis únicos, que sin duda superan las expectativas de muchos. Eso te lo aseguro. Quizás no los conozcas, pero el modelo Un Costa Lace es uno de los más populares. Tiene una silueta que incluso ya ha sido imitada por otras marcas. Además, viene en una multitud de colores atractivos y comparado a otro calzado, su precio es increíblemente bajo. Algo que a muchos sorprende, ya que Clarks es famosa por su buena calidad. Así que, ya lo sabes. Si buscas un estilo sencillo y barato, estos tenis son una muy buena opción. Por supuesto, te dejamos un link en los comentarios si es que quieres adquirirlos. El tenis Converse ¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida un par de Converse? Quizás hay algunos que no, pero sin duda la mayoría responderían que sí. La marca estadounidense de ropa deportiva Converse ha pasado de fabricante de tenis de baloncesto a una de las marcas de calzado de estilo de vida líder en el mundo. En efecto, estilocrata, estos tenis no son para chavos nada más. No importa la edad que tengas, puedes usarlos siempre que puedas combinarlos. Estos tenis tienen mucho más edad que tú. Converse cuenta con algunos modelos de colaboración que son todavía más costosos, pero su popular modelo Chuck Taylor es al menos muy asequible. Estos son uno de los pocos modelos de tenis que se ven bien e incluso algo maltratados, lo que los convierte en una buena opción, sobre todo para los más jóvenes. ¿Y qué tal los tenis Vans? Lo que antes eran más comúnmente conocidos y usados por los patinadores o skaters de todo el mundo, hoy en día se han convertido en un sello imprescindible para la moda masculina y femenina. Es una marca que denota estilo, sin duda. La serie Old School de Vans ahora se puede ver en los pies de cualquier persona en la calle. Y cuando decimos cualquier persona, decimos literalmente eso, desde artistas millonarios hasta personas comunes. El éxito de la marca le ha permitido experimentar nuevos e interesantes diseños que tienen un enfoque más orientado a la moda que al skate. El Old School sin duda es el modelo que te recomendamos aquí. Su corte de baja altura, su elección de colores y su naturaleza resistente lo convierten en una magnífica elección. Además, te voy a decir algo estilo carta. Si los usas, alterarán cualquier combinación que tengas para convertirlas en un look casual y si lo haces bien, con mucho estilo urbano. Veamos ahora el Onitsuka Tiger. Por supuesto, no podía faltar esta popular marca Onitsuka Tiger. Es una de las compañías de calzado más antiguas provenientes del Japón. Fundada en 1949, seguramente sabías que la marca comenzó creando tenis para su uso en diversos deportes, incluyendo eventos en varios Juegos Olímpicos. ¿Y adivina qué? La marca es popular en México porque se proyectó bastante bien en los Juegos Olímpicos de México 66. Si tienes edad suficiente, seguramente los recuerdas. Y si eres joven ahora, ¿sabes por qué son tan populares en este país? Su modelo más popular lleva las rayas ahora clásicas de ASICS, al igual que otros modelos, aunque su origen es netamente deportivo. Digamos que hacía hasta olímpico, ahora forma parte de una indumentaria casual. Revisa su precio, te lo dejamos abajo. Su calidad es única y está garantizada por años. Si tienes uno o si disientes de nuestro punto de vista, dinos qué opinas de ellos en los comentarios. Estamos casi seguros que no encontraremos un comentario negativo de esta famosa marca japonesa. Por último, revisemos el Adidas Samba Classic. Su fama precede a este modelo. Seguramente sabrás que inicialmente este calzado fue diseñado como tenis de fútbol de interior, pero también sabes que hoy en día los Adidas Samba Classic son más un estilo de vida que unos simples tenis deportivos. Este modelo es muy popular por su comodidad, además de que son muy resistentes al usarlos en cualquier actividad. El modelo clásico es unisex, pero puedes encontrarlos en varios colores. Por supuesto los colores más llamativos son más caros, pero no te arrepentirás de adquirirlos en su color clásico. Estilócrata, debes saber que no estamos hablando de esta marca solo por mera ocurrencia o moda, pues en toda la historia de Adidas, los Samba Classic han sido el segundo modelo más vendido de todos los tiempos. Nada más ha vendido 35 millones de pares en todo el mundo. Es por eso que te mencionábamos que su fama los precede. También es uno de los modelos más clásicos, pues ya tiene más de 70 años de edad. Te apuesto que es un modelo más viejo que tú. Si no es así, vinos y comparte en los comentarios tu experiencia con ellos para que otros estilócatas sepan si realmente son confiables. Lo que te aseguramos es que si tienes unos, tendrás un calzado que irá bien tanto con ropa deportiva como con ropa casual. Amigos estilócatas, ¿qué les pareció esta lista? ¿Se les ocurre otra marca o modelo que debimos haber incluido? Pensamos y debatimos mucho sobre los Panam y también otros modelos que quedaron fuera de la lista pero que próximamente le dejaremos un vídeo especializado sobre calzado mexicano. ¿Tú qué opinas? No olvides que te dejamos los links en la descripción y comentarios por si quieres adquirirlos. Esperamos que te haya gustado el vídeo y hasta la próxima.